Pedir disculpas a la Asociación de Vecinos y a la Junta Vecinal, a todos los vecinos de la zona, porque es verdad que esta obra pretendíamos que se hiciera antes, pero en esta legislatura en la que estamos viviendo sucesivas crisis nos haya sido imposible, pero lo importante es que este verano se podrá disfrutar de esas instalaciones deportivas y esa mejora que nos hayamos comprometido con el dinero a beneficio de la DANA, de un partido que se disputó en 2019 cuando tuvimos las consecuencias de la DANA, de las ayudas subrenciales, en concreto también que tuvimos daños aquí en los Urrutias, y para mejorar, insisto, la oferta de instalaciones deportivas que tiene la zona. En un principio se habló de diferentes proyectos, pero al final con la presidenta de la Asociación de Vecinos, con Rosel, con la Junta Vecinal, que hoy nos acompaña también Salva, y con el Fútbol Club Cartagena, puesto que ellos habían recogido los fondos para realizar esa infraestructura nueva, infraestructura deportiva, consensuamos que lo mejor era hacer esta pista polideportiva y también una pista de pádel. En concreto, el presupuesto al que se va a destinar son unos 87.000 euros aproximadamente, finalmente, de esa recaudación del partido entre el FC Cartagena y el FC Barcelona, entre el FC Barcelona, en ese partido que no solo en ese momento, pues fue una inyección de moral y de ánimo porque lo necesitábamos después de la DANA, sino que además estamos viendo ya cuáles son los resultados. En el plazo de un mes aproximadamente ya estará terminado, día arriba, día abajo, en el plazo de un mes tanto la parte polideportiva como la pista de pádel, y luego desde la Concejalía de Deportes, que también nos acompaña el Concejal de Deportes, la Concejal del Litoral y que es Concejal del Distrito, también se mejorará la parte municipal para que quede tal y como esperan los vecinos en perfecto estado para disfrutarla este verano. Sabemos todos cuál es la situación que se vive aquí, en los Urrutias, es verdad que seguimos muy preocupados por el estado del Mar Menor, seguimos intensificando las tareas de limpieza, pero todos los días hay que empezar de nuevo prácticamente, porque prolifera y es abundante la biomasa que sigue escupiendo, el Mar Menor que proviene del freático y por tanto de las aguas subterráneas, pero lo importante es que nuestros vecinos, los vecinos de aquí de la zona, puedan tener una oferta complementaria y que puedan disfrutar de estas actividades en verano. Bueno, nos parecería bien, después de tanto esperar esto, de que los niños puedan volver a jugar aquí, que se puedan volver a hacer los campeonatos que siempre se han hecho de futbito, de futbol sala, de campeonatos de futbol de tierra, bueno, de fútbol en general, y que puedan volver a disfrutar de las instalaciones que estaban destrozadas, ya también por la dana y también por la mala gente que hay por aquí. Desde la Asociación de Decinos pensamos que era mejor que se reformara todo lo que hay, que se quedara en condiciones y aparte una pista de padres, porque un deporte que está de moda, que mucha gente practica y no tenemos ninguna cerca. Claro, estamos satisfechos con el comienzo de la obra, era un proyecto muy demandado y esperado, llevamos esperando más tiempo del que deseábamos, pero ya sabemos que las cosas a veces funcionan así, pero bueno, ya lo tenemos en marcha, esperamos que se haga lo más rápidamente posible y seguiremos siempre en contacto con el Ayuntamiento para invertir más dinero a través de la Junta Vecinal, como siempre hacemos, en contacto con la Asociación de Decinos, con Rosel, en contacto con el Ayuntamiento, siempre aportando lo que podamos desde la Junta Vecinal.